Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Hoy te invitamos a recordar a Augusto Monterroso, el Tito, escritor guatemalteco que nació en 1921. Su infancia y juventud la vivió en Guatemala, pero en 1944, tras ser exiliado, llegó a la Ciudad de México, donde vivió hasta su deceso en febrero de 2003. Pito Monterroso escribió diferentes textos, desde novela, cuento, fábula, ensayo, poesía, hasta parodia. Y en todos ellos sobresale el estilo de Monterroso, una narrativa breve y precisa que se muestra como un espacio para el juego, entre la sencillez y la erudición, la crítica y el humor. El eclipse y el concierto son los primeros cuentos con los que inauguró su carrera literaria, ambos publicados en el año de 1932. Para 1959, hace la entrega de su primer libro, Obras completas y otros cuentos. Título en el que se encuentra su relato más popular, El dinosaurio. Mismo que escuchamos al inicio de este video, que es reconocido como el relato más corto escrito en Latinoamérica, pero que a pesar de su brevedad, ha despertado múltiples elogios e interpretaciones. Movimiento perpetuo, Lo demás es silencio y la palabra mágica, son algunos de los títulos más famosos de Tito Monterroso, junto con La oveja negra y demás fábulas. Libro que fue publicado por primera vez en 1969 y del que a continuación te leeremos una de sus fábulas. La cucaracha soñadora Érase una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha. ¿Qué te pareció la cucaracha soñadora? ¿Conocías a Augusto Monterroso? ¿Tienes algún relato favorito de él? Cuéntanos en los comentarios y te invitamos a seguir disfrutando de los contenidos que Promotores Culturales de la Ciudad de México tiene para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!